Con demasiada frecuencia se nos olvida o le damos poca importancia al poder que tiene la gente para cambiar las cosas. Por eso es muy motivante y muy ejemplificador ver casos en los cuales la ciudadanía ha podido cambiar aspectos ambientales, económicos o sociales. En Australia del Sur, por ejemplo, un jurado popular resuelve y sorprende en materia de residuos nucleares, haciendo de paso una potente crítica a cómo el gobierno del estado había estado reflexionando hasta ese momento en relación a los almacenes de este tipo de residuos de alta actividad que no querían nadie y que quedó muy claro que la mayoría de los aborígenes y amplios sectores de la sociedad no querían. Así que se negó esa propuesta o la ley electoral, por ejemplo, algo que se viene prometiendo en muchos países y que nunca llega el momento que los políticos elegidos democráticamente aborden y cambien esa ley electoral. Bueno, pues una asamblea popular en Canadá hizo una reflexión rica y seria con gran calado y logró hacer una crítica profunda hasta el punto de que un observador externo dijo la verdadera deliberación acaba de comenzar. Los ciudadanos de esa asamblea habían cuestionado el mismo sistema que eligió a su propio gobierno. La ciudadanía puede entender y luchar por conceptos abstractos y complejos como la salud planetaria. En Londres, por ejemplo, como en tantas otras ciudades, los ciudadanos participan en la toma de medidas de la contaminación ambiental. Muy bien, sensores, tomas de muestras que se mandan al laboratorio. Eso es una parte muy importante, pero lo que se ve es que la ciudadanía puede no quedarse ahí y es muy importante que no lo haga porque participa en una visión mucho más holística de lo que es la salud. En Londres se vio cómo, además de participar en esas medidas, la vigilancia ciudadana implicaba interacciones no sólo entre sensores y redes de vigilancia y focos de contaminación, sino también entre las obras de construcción, los proyectos de urbanización y con reuniones de planificación, asambleas y propuestas que contribuyeron a dar una visión mucho más amplia, más integrada de lo que es la salud de las personas en el concepto de realmente salud planetaria. En más o menos el mismo entorno, en el jardín Old Tidemill del Consejo de Levy Ham en Londres, se vio un poco más de lo mismo. Fueron capaces los ciudadanos organizados en varios grupos de plantear alternativas a un proyecto de edificación que claramente iba a destruir de los pocos espacios verdes que quedaban en la zona y argumentaron con algo que parece también muy esotérico y muy lejano del conocimiento de la ciudadanía, como es la infraestructura verde. Vieron que ese jardín conectaba a otros jardines y tenía precisamente por ese papel de conector un rol clave, una función clave en mantener la diversidad y al final también la salud de las personas. El Mar Menor, por ejemplo, en nuestro país, después de un par de años muy difíciles, después de recoger muchas firmas, una iniciativa legislativa popular, se abre camino y se aprueba una ley para conferirle al Mar Menor derechos propios. Es un cambio de paradigma de relación en la que una entidad no humana tiene sus propios derechos. La primera vez que ocurre algo así en Europa y todo un símbolo para mejorar y para sentirse orgullosos de una maduración de nuestra sociedad en la que las animales, plantas y ecosistemas no están a nuestro servicio, sino que tienen sus propios derechos. Y a todos nos va mucho en que así sea. La lucha social y diplomática por el reconocimiento del ecocidio es otro bonito ejemplo. Con la invasión de Ucrania por el ejército de Putin, hemos estado todos muy pendientes y muy escalofriados y preocupados por el avasallamiento de los derechos humanos, los crímenes de guerra. Hay cuatro definidos y parece que, si no los cuatro, prácticamente los tres de ellos se han violado repetidas veces en esta invasión de Ucrania. En la Corte Penal Internacional, que recoge el Estatuto de Roma, no se reconoce algo que es clave y es el hecho de que destruimos irremediablemente muchos ecosistemas y destruimos vidas también en tiempos de paz. Por eso hay que cambiar las cosas y por eso hay que cambiar y generar un nuevo crimen contra la humanidad en tiempos de paz, que es el ecocidio. Y una red de ciudadanos, de diplomáticos, de abogados en todo el mundo está trabajando precisamente por eso, para lograr reconocer este ecocidio, este gran impacto del ser humano sobre los ecosistemas que le acaba estallando. Y por supuesto tenemos todas las asambleas ciudadanas por el clima, que han habido muchas, quizá la más destacable en Francia, donde el gobierno francés del presidente Macron logró poner en marcha 150 personas elegidas al azar, que lo primero que mostraron es que cuando pones a personas de opiniones muy distintas en una habitación, con un objetivo común y una responsabilidad importante, se acaban poniendo de acuerdo y se radica la polarización. Primer mensaje de esperanza y positivo. A eso sí, cambiar de opinión no es lo mismo que cambiar las políticas y ahí las asambleas ciudadanas han tenido una historia más accidentada. Pero muchas de las recomendaciones de este grupo, como la de limitar la velocidad a 110 km por hora en todo el país, o la promoción de la comida vegetariana, han sido debatidas luego por todo el público francés y eso mismo se considera un criterio de éxito de la asamblea. Ejemplos como los tejados solares en los aparcamientos. Es todo un logro de la gente. Era una normativa bloqueada durante años por el lobby de los supermercados, que fue debatida y reactivada por esta asamblea, hasta el punto de que con rapidez se estableció una nueva ley en la cual todos los aparcamientos nuevos y los existentes que tengan más de 80 plazas de coches, tendrán que estar cubiertos de paneles fotovoltaicos que cubran al menos la mitad de su superficie. Así que estos son ejemplos de cómo la acción popular, la acción ciudadana, puede apuntar a soluciones prácticas y puede desatrancar las medidas contrapuestas entre lobbies, entre estrategias políticas y entre efectos que se cancelan unos con otros.